¿Qué es el Predator? Que podemos atacar a Predator O sea, somos un cooperativo Digamos, de cuatro personas, me parece que son Cuatro, no sé si son más, pero Si fuera como Jason, serían unas cuatro o cinco Personas, y lo que Podemos es dispararle, y bueno, y tenemos Varias armas y cositas O sea, es como un poco lo que serían unos zombies, ¿no? Y contra el Predator, y otra persona Llevaría al Predator Y bueno, eso es lo que sé, ¿no? O sea, lo poco que he leído Ha sido algo así Esto como se mueve, la imagen esta de fondo Me recuerda un poquito Eh... A los zombies de Black 2-4, ¿eh? Que se movía así, no es un poco claro Bueno, voy a poner Bueno, espera, primero opciones, porque oigo la musiquita A ver, sonido, música Música, ¿dónde está? Música, aquí va, estaba No sé si me... No, ¿no me deja tocarla? Sí, sí que me deja tocarla Vamos a ponerla por aquí, que no moleste Y ya sabéis los cremas que hay Confirmar la selección, sí Confirmado, venga Bueno, hay partida rápida, que supongo que es lo que te dejará No sé si te deja tocar algo más Búsqueda de partida, partida privada Bueno, sí, puedes hacerla con amigos Y tutorial No sé si voy a hacer primero un tutorial Porque supongo que será de llevar a Predator el tutorial Que será lo más complicado, ¿no? Porque lo que sea un soldado, pues Apuntar y disparar, ¿no? No creo que haya mucho más Voy a hacer el tutorial primero Y a ver qué tal está, ¿no? Gráficamente no espero demasiado, la verdad De un juego así Pero bueno A ver, a ver A ver si me lo sorprende Si está como Jason ya Ya sería muy decente, la verdad Y si es del mismo rollo También como el del fordead y esos Ahí está Predator Sí, me he puesto en el Bueno, no sé si lo veréis ahí Pero me he puesto en el audio del grupo Por si me ponía a jugar con gente Como si una beta de esta abierta Que no me oigan hablar, ¿no? Y yo no escucharlos a ellos Ah, mira Lo que pasa es que el demo a lo mejor va por tiempo Porque veo ahí 14 minutos y pico Bueno, gráficamente No está como el Jason A ver si lo puedo mirar de frente Si lo puedo mirar Será como el final del mapa Por eso no se verá así A ver, triángulo que es Ah, mira, el problema es invisible Buah El poder es igual a lo Jason R1 sale ahí A cámara lenta, ¿no? A ver, es pintar R3 Hostia, pues patea, ¿eh? No lo veas Pues es rápido, ¿eh? Nada que ver con Jason Para agacharte que onda, claro Sí Eso es bastante lógico O sea que Bueno, los mapas van a ser grandes Oigo un helicóptero X para saltar A ver cómo salta Hostia, va a pedazo de brincos Que pega El amigo Mira, ahí hay un enemigo Eh Ah, tenemos A nuestro la flecha para abajo Hostia, cámara infrarroja Buah Pues el asesino Ya ves, te puede ver por todos lados, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿A matar? ¿Y cómo se mata? R2 Venga Venga ¿Y qué más sale ahí? Para alterar el camuflaje Que uno Para avanzarse Y... Vale Vale, salir Vale A ver, que me ha agachado Ah, puedo hacer un supersalto Buah No veas Pues es una máquina de matar Eh A ver X para subirte a los árboles Hostia, te puedes subir a los árboles Buah Buah A ver Abalanzarse Bajar Bueno, puedes seguir subiendo Eh Con el este Vale, es ir de gama en gama Y X para saltar de gama en gama Dos veces para bajar Vale A ver A ver No, no Quiero subir Quiero subir Quiero subir Subir Vale Y con la X saltas Y ya ves Para pillarlo, ¿sabes? Es un juego bastante rápido Hay nada que ver con el Jason Y eso O sea El pensamiento Si que es Vale, ahí se ven como enemigos ¿No? O Ah no Me lo ha parecido a mi Es la X que puedo ir de ahí Ahora si L1 para abrir la rueda de armas Vale, tengo la metralleta vuestra Un gancho Y eso que no se lo que es Voy a dejar la metralleta Vale, hay que dos para usar acciones de armas Se vienen a utilizar las diferentes armas Vale, el gancho Vale A ver Vamos a probarla Ah, vale O sea, que dispara y todo Claro Tiene el láser Venga Pa' casa Eh Venga ¿Dónde está el otro? A ver si está escondido Vamos a probar otro arma El gancho El gancho Vamos a bajar Joder, joder Joder, joder Joder ¿Dónde estás? Venga Pa' casa Y lo otro que es A ver ¿Esto qué es? Ah, es pa' curarse Eso es pa' curarse Buah, además te puedes curar Y lo puedes cargar Buah Y puedes cargarlo y todo A ver Llega el mirador principal del campamento Vale Ahora tengo que irme por allí Y eso que no me he vuelto ni mis... Ah, no Tengo que bajar Vale Salta así ¡Uuuh! No veas, eh O sea, eres una máquina de matar El plegato que flipas A ver si puedo ir por encima de los árboles Otra vez Es que me ha molado eso de los árboles Ahí ¡Uuh! Bueno, no está mal, eh Ahora Estará a ver cómo es el soldado Vale, aquí, aquí, ahí No tenemos contacto Operaciones según lo previsto No todo No todo tranquilo Vale Bueno, estos son los malos O sea, bueno, los malos Vale A ver Que encuentre a los malos Bueno, ahí hay uno Un helicóptero Y allí veo un par más Vale, y para hacerme invisible como era El triángulo Venga, pon los aires A ver, aquí hay otro A ver si puedo subir de golpe Bueno, bueno, me subiré al árbol Bueno, la cámara esa mola Va a saber dónde están ¿Sabes? Es esa cosa Pues el que te va a engajar Venga, para casa Ah, mierda Está blindado ese Ah, hay otro aquí A ver dónde hay más Ahí hay, vámonos Ya te sale ahí matar Mira, lo carga Pega un pepinazo que no veas Venga, acuchillazo Venga Que clama el trofeo Cuando haya se ha batido Al objetivo valioso ¿Y cuál es el objetivo valioso este? No Está por ahí Que clama el trofeo Eh, aparecerá un mensaje informativo Si va a ponerle a los daños ¿Y qué tengo que hacer? Que clama el trofeo Estoy clavándolo Y no me deja con el cuadrado, ¿no? Ah, vale, ahora Venga Venga Venga, ahí todo sacriento Que Le saca la médula Venga Pogore Mal hecho Pero, bueno No veas, ¿eh? Está hecho una máquina de matar Bueno, pues Como tutorial ya está bien, ¿no? Si no lo iba a quitar Le iba a decir Si sí, que lo quito Porque ya para probarlo Ya hemos visto Como es ser depredador Ahora voy a probar Una partida rápida Sí, sí No me interesa comprar el juego La verdad Me lo tiene de campo No voy a comprar nada Así que fuera Partida rápida A ver si me toca ser Una persona Bueno, voy a cortar Hasta que me busque la partida Porque parece que Tardará un poquito Un parejamiento Bueno, llevo un minuto Buscando partida De momento no lo encuentra He visto que soy nivel 3 De golpe O sea, haciendo el tutorial He subido a nivel 3 Aquí he visto que hay esto Y digo, bueno Pues vamos a abrir estas cosas A ver lo que es Si son paquetes para que Para el predador O para las personas Tormenta de arena Armas Camuflaje de desierto Muy bonito Y como tengo 3 Vamos a abrirlo Esto es como Que se lapa Toda la peña De la beta Bueno No lo he dicho antes Pero a esta beta Solo podéis jugar Si tenéis el plus La podéis descargar Teniendo el plus Muy bien Y eso le dije Que 2 juegos no se carga O sea, no se puede ver Lo que es Todavía no estará Puesto en la beta Bueno, son camuflajes ¿No? Las armas solo O sea, lo único que son Son camuflajes Bueno, vamos a abrir el último Mientras esperamos Que empiece la partida Una roja Mira, una aceituna Una máscara del predador Aceituna Bueno, parece que solo son camuflajes Bueno, no voy a abrir nada más Y ahora ya sí que corto Hasta que encuentre partida Bueno, parece que ha encontrado partida Porque ha cambiado la pantalla Así que, bueno Solo espero que me toque soldado Porque quiero probar el soldado Ahora ya hemos hecho el tutorial Con el predador Ya más o menos Vemos cómo va Y seguramente será complicadete No es lo mismo la máquina Que personas normales ¿No? Atacando al predador Y a ver A ver, a ver Si se puede esperar algo De este juego O no Bueno, parece que se ha quedado Ahí como clavado El símbolo de carga Cargarás o no Cargarás ¿Entrarás en una partida? ¿O te has quedado bogeado? Ha entrado en una partida Vale, ahí se ve como el arsenal Que yo llevo Seleccionar Jugador Cambiar Equipamiento Opciones Equipamiento 1 Vale, no puedo equipar nada más Vale O sea, lo que llevo Es lo que hay ahí Supongo que habrá peña Que habrá jugado ya Porque esto Hoy lo estoy grabando aquí Que es domingo Y ya está Desde el viernes Esta meta Entonces, pues bueno Esperando a jugadores 100 segundos Hay que esperar No veas Estoy intentando Ah, listo Hay que darle a listo Vale, vale Lo de cambiar de equipamiento No mola que no me dejen cambiar algo Porque ese lleva escopeta Y lleva más cosas Lleva como Ah, puede ser predador Lleva botas Lleva, no sé Como una carrera Parece que le hayan reallado Y un No sé, un imán No sé No sé bien bien Qué será eso Pero bueno Seguro que se ha jugado Bastante ya Parecen franceses O sea, voy a jugar Con franceses Y bueno Pues uno de nosotros Será el de predador Supongo que será El que sale esperando O este Que sale aquí Solo la foto Pues nada Esperaremos los 40 y pico segundos Bueno Se acaba la cuenta atrás Así que a ver A ver si empieza esta locura Vale, o sea Además hay que hacer cosas O sea, no solo es ir a matar al predador ¿No? Hay que hacer Alguna cosilla Bueno Yo no me voy a enterar de mucho Pero bueno Intentaremos seguir a algunos Que sepa lo que hay que hacer Bueno, mola como empieza ahí Bajamos con el helicóptero Los cuatro matados No sabéis dónde os dejan O sea, en principio ellos no saben nada ¿No? Se supone que es como el juego de Predador 1 De Predador A ver cómo es la pistola Apuntar Va a girarme Muy lento todo Pero bueno No voy a tocar nada Deberían tener lo que necesitaban Va a seguir Llega al punto de apoyo De estar no sé qué A ver, bueno Pues voy Si me deja tocar opciones Eh Opciones de mando General A ver Fuego cruzado O no Opciones de mando Sensibilidad en mando No se mueve Vamos a ponerlo a tope Va Y a tope Y venga, vamos Uy, no sé si lo No, no, no lo he grabado Mierda Cabrón Estoy perdiendo el tiempo Confirmar cambios Confirmar cambios No me deja confirmarlos Atrás Pues atrás Nada, no me deja Yo qué sé No te deja Esto es lo que hay Pues venga Vamos a patear Uy, están disparando ya Mira, por ahí Se ve algo Fuera un colega Que ha muerto Dentro de la zona Hay de búsqueda Aquí hay algo Ah, que son malos O sea, son personas Acceder a la parabólica Vale, puedes acuchillar y todo O sea, es como un caloputi Mierda Wow, qué barbaridad Apuntar Ah, que esto es un palo también Cago en su madre A ver Vamos a hacer lo que hay que hacer A ver si sale el entrepredador ya Vale, pues ahí hay malos Uy, va a jatar, ¿eh? Qué proceso que tiene esta arma Dime que te puedo coger El arma Un matoste ese que llevabas ¿No? Este caza ahí Escondido en una esquina No veas, ¿eh? Si hay que meterle Llega la ubicación Ah, hay que irse, tío Hay que irse Somos tres O sea, podríamos ser cuatro Pero somos tres solos Y de momento no ha salido El que sea el entrepredador ¿Lo he escuchado? ¿O he escuchado un pájaro o algo? Yo voy a hacer la misión No sé por qué se quedan ahí esos ¿Los coches se pueden coger? No Es el jefe del campamento técnico Liquidadlo y conseguid las contraseñas Vale, hay que liquidar A este Vale Vale Cógelo Vale Aquí hay algo Se puede abrir esto o no Voy a ver Voy a ver el anterior El pueblecillo No sé qué ponía No pensaba que sabían jugar Pero no sé A lo mejor soy el único Desante la... Uy, he escuchado algo por ahí Nada, era como un animal Volver al helipuerto Y acceder al comunicador Facilital Uf Guau, me ha fundido El pleador sí que está por ahí Porque me acaba de fundir Mira, donde está el árbol Pedir ayuda Que viene, que viene Uf Guau Mira, va por mí como un loco Lo hemos dejado hecho polvo ¿Dónde está? ¿Cómo se cura? Ah, se está curando el pavo Si nos lo hemos cargado ¿No lo hemos cargado ya? Guau Me lo van a matar a un pavo ahora Puedes marcar a los malos Estando en el suelo Guau, bueno Para fundir Bueno, muerto Abatido o muerto Muerto en combate Ah, mira Hay vida para curarse Mira, ¿lo ves? Una cosa que acabo de aprender Jejeje Ah, pero al pleador No hemos matado O esto lo están disparando Es que no sé ¿Dónde están disparando esos pavos? O lo están disparando a él Y yo lo veo fatal Aquí la una granada Con el cuchillo Este va con el cuchillo Jeje Bueno, es que va a dar una conexión Más mala Me parece a mí Por eso han tenido Como suerte ¿No? Y yo me lo comía todo Uy, es que se ve muy mal Este se lo va con el cuchillo Y el otro Cuerpo de depredador asegurado Vale, vale O sea, que había que aguantar Ahí Bueno Una cosa es saberlo O sea, no solo matar al depredador Que, bueno Porque ha sido un pringao El que llevaba depredador Y se ha puesto ya a curarse en medio Que lo hemos dejado fino En un plis Bueno, a mí me han matado Pero yo qué sé Tampoco me estaba enterando de nada Jeje Pues nada Eh En mi eliminación de depredador Ah, se lo han dado al otro Bueno, me da igual Bueno, esto es el demo Para que lo veáis La beta Y nada Si os gusta Pues descargarla Y probarla Y nada Nos vemos Al otro lado